Excalibur Este es el nombre que los científicos han dado a un hacha de piedra parecida en Atapuerca. Se encontraba en un ajuar funerario y ha sido datado en hace 400.000 años. Los expertos han considerado al artefacto como el eslabón perdido de la mente humana. Su concepción y uso al encontrarse en un ajuar denota que sus autores disponían ya de mente simbólica. Se creía hasta la aparición de Excalibur que la mente simbólica había aparecido en los últimos 100.000 años. Se creía también que era propia del Homo sapiens, pero el hallazgo de Atapuerca corresponde al Homo heilebergensis, los ancestros de los nearpentales y bien también estos eran Homo sapiens. Excalibur y lo que significa forma parte ya de las cronologías aceptadas. Sin embargo, revisando en los archivos de la llamada Arqueología Prohibida, encontramos pistas que desestabilizan cualquier afirmación de los buscadores del pasado. Pistas que al ser heterodoxas están condenadas a un ostracismo injusto. Una de estas pistas la encontramos en las islas británicas que fueron alcanzadas por el ser humano, solo teóricamente hace medio millón de años. Recordemos que Excalibur es algo más reciente. Pues bien, allí, durante una histórica reunión de la Sociedad Geológica, celebrada en 1881 por la Asociación Británica para el Avance de las Ciencias, se presentó una pieza arqueológica que hoy sigue siendo desestabilizadora. El encargado de darla a conocer fue el científico Henry Stokes, que mostró una concha marina hallada al Walton Kratzer que tenía trabado un sencillo bajo relieve cuyos surcos emulaban la forma de un rostro humano. Un estudio publicado años después por la revista científica de Geological Magazine señala que la concha se había sedimentado hace dos millones de años. Aquellos estudios confirmaban que quien plasmó aquel rostro manifestaba ya ciertas capacidades artísticas y el arte también es, por supuesto, una de las características de la mente simbólica. Y siendo la pieza de dos millones de años de antigüedad, convenía retrasar aún más la fecha en la que aparece dicha mente simbólica en la evolución humana. En cambio, la arqueología oficial reniega del hallazgo científico. ¿Razones? Solo una. No encaja en ninguna posible cronología. Además, había otro problema. Según la ciencia oficial, el hombre llegó a las islas británicas millón y medio de años después de la confección de aquella concha que, sin embargo, tenía sello humano. Lo confirmó otro estudio geológico publicado en 1983 que demostró que los sedimentos en donde apareció tenían entre dos y dos millones y medio de años. Y por tanto, la minúscula pero significativa pieza fue trabajada por hombres que vivieron en aquella época. Hombres capaces de emplear algún tipo de herramienta fina con la cual ejecutar surcos en la concha. Hombres que, en definitiva, habría que calificar de homo sapiens puesto que solo seres humanos o muy próximos podrían haber confeccionado piezas artísticas. Las más antiguas datan de hace 30.000 o 40.000 años mientras que la británica cuenta con dos millones de años, mucho tiempo antes de que aparecieran homínidos parecidos a nosotros en el curso evolutivo. No hay otra razón. No hay otra razón.